¡Oh, me sostendrá! Si tú quieres que camines sobre el agua, sé que no caminaré, pero caminaré contigo. Quiero un gracias, Jesús. Quiero un gracias porque en los momentos difíciles, en los momentos dispones de todas tus gracias, Señor. De todas tus fortalezas, inúndanos en tus sabidurías, Señor. Tú eres mi paz, tú eres mi Dios, serás conmigo, dejé, 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 dejé. Y esta tormenta, tú vas a cantar. ¿Quién es lo que está pasando en este momento? Una prueba, creyente que se puede caminar las alas. Levanten la mano. Sí, le vamos a pedir que se quede caminar las alas. Tú eres mi paz, tú eres mi Dios. Si vas conmigo, de qué te creeré. Tú eres mi paz, tú eres mi Dios. Y esta tormenta, tú vas a calmar. Aunque arrecen los llantos y se agiten las aguas. Tú vas junto a mí, en la barca. Y si debo aprender a caminar sobre el agua. Tu mano, tu mano, me sostendrá. Hay un salmo muy bonito que es el salmo 91. ¿Lo conocen? Sí. Tan solo leyenda, la primera parte, donde dice, El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Todopoderoso. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Todopoderoso. ¿Estamos habitando al abrigo del Altísimo? ¿Estamos habitando, hermano? ¿Estamos habitando? ¿Estamos habitando? ¿Por eso estamos aquí? ¿Por eso estamos aquí? ¿Dejando que el Señor nos toque? ¿Dejando que el Señor nos sale? ¿Estamos morando bajo la sombra del Altísimo y del Todopoderoso? No dudes, no dudemos, nunca, del poder de Dios. Su amor es inigualable. Su amor es inefable. Él está presente en todas las cosas, en los momentos difíciles, en los momentos tristes. Pero Él está, nunca dejará de estar. Bendito sea Dios. Bendito sea Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Jesús, por lo que vas a hacer en nuestro corazón. Porque Tú quieres que seamos renovados en Tus promesas, Señor. Tú dices 366 veces en Tus Sagradas Escrituras. No tengáis miedo. Y este día es uno más de ellos, señores, que no tenemos que temer. Al contrario, vamos a ser fuertes en el nombre de Jesús. Diga, vamos a ser fuertes en el nombre de Jesús. Vamos a ser fuertes en el nombre de Jesús. Porque su amor es incomparable. Porque su amor es incomparable. Y su misericordia por mi vida no tiene límite. Vamos a alabar al Señor. ¿Sí? Una canción de alabanza a Jesús. Vamos a pedir que nos acompañe. ¿No? Ya llegó, ya llegó, ya llegó, ya llegó, ya llegó. No siento las manos No siento las manos Alguien de caminos Sobre las manos Alguien que caminó sobre las marcas Están aquí donde están, están aquí Están aquí donde están Nadie nos pone, no nos pone Nadie nos pone Nadie nos pone Nadie nos pone Estribulando, nadie nos pone No siento el alma, no siento el ser 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 Alguien que caminó sobre las marcas Alguien que caminó sobre las marcas Están aquí, están al lado Están aquí, están al lado Nadie nos pone Gracias.